Amigas, amigos, soy Jesús Taylor, gracias por acompañarme y gracias nuevamente por darle play a este video. Hoy es sábado 11 de junio de 2022 y ya se ve usted, los sábados lo dedicamos a una recomendación para que usted pueda ver en la plataforma de Prime Video. Hoy le tengo una película húngara, una película que a mí me gustó mucho, me parece que es emotiva, a veces tierna inclusive y también por supuesto es un drama. Gracias por sus likes, gracias por compartir este video en sus redes sociales y le invito a que se suscriba a este canal de YouTube que es Taylor Jesús. Le voy a decir el título de la película, el título adaptado al español es Los que quedaron, Los que quedaron. Y el título, no se lo voy a decir en húngaro porque no me va a salir, pero el título adaptado al inglés, por si usted está en otra ubicación geográfica, también es fácil encontrarlo en inglés, es Those who remained. Está ambientada en la posguerra, después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Y permítame darle un poco el contexto que creo que aquí es bien importante entender los contextos sociales y políticos que se estaban dando en la posguerra en Hungría. Déjeme decirle esto, mire, Hungría hace, por si usted no lo explica bien en el mapa, tiene fronteras con Austria, con Eslovaquia, con Ucrania, Rumania, Serbia y Eslovaquia, ya le dije, Eslovenia y otros más. Por ahí está más o menos situado para que lo ubique. Más que por convicción, fue una presión y una amenaza literalmente de la Alemania nazi que Hungría se unió al eje, es decir, a Alemania y a Italia, y bueno, después también en el eje perteneció Japón. Pero estamos hablando específicamente de Europa. Por supuesto, había gente que sí estaba de acuerdo con irse a la Alemania nazi, pero otros muchos no. También debo decir que Hungría se vio beneficiada al inicio de la guerra, o los primeros años de la guerra, por esta alianza que hizo con Alemania, sobre todo en el aspecto comercial. Y hubo una parte y hubo un momento, ya un poco antes de, un año antes de finalizar la guerra, que los húngaros empezaron a hacer por debajo del agua una especie de acuerdo y querían hacer una alianza con los norteamericanos, con Estados Unidos y con Inglaterra. Los descubre Hitler y entonces Hitler decide invadir, ahora sí, ahora sí, Hungría, invadirla ya de lleno. También cabe mencionar que los habitantes, las personas de origen húngaro judío o judío húngaro, fueron tratadas de la misma manera que otros judíos en otros países. Es decir, fueron recluidos en guetos o enviados, en todo caso, a campos de concentración. Y esto es muy importante entenderlo, por lo que usted va a ver en parte los personajes y de la historia en esta película. Terminada la Segunda Guerra Mundial, pues Hungría pasó a formar parte del Bloque del Este, un gobierno controlado por el Partido Comunista y con todo el control de la URSS, más bien, de la Unión Soviética sobre Hungría. ¿Y de qué va la película? Ahora sí déjenme entrar en materia. Bueno, mire, se trata de una chica que se llama Clara. Esta chica vive con su tía, una mujer ya mayor, pero podríamos decir que está sola. Sus padres han desaparecido en ese proceso de la guerra y ella conserva la esperanza de volverlos a ver. Esta chica está por cumplir, así dice la tía, está por cumplir 16 años, es decir, que tiene 15. Pero su desarrollo fisiológico no corresponde a una chica de 15, 16 años, no se ha desarrollado del todo fisiológicamente. Su tía la lleva al médico y la atiende un médico ginecólogo que tiene unos 42 por ahí años, más o menos, si no mal recuerdo, y la revisa. Y este hombre, este médico, no le encuentra nada grave, ¿verdad? Una chica que casi no comía aparte. Y este médico también tiene toda una historia muy cruda, vamos a decirlo, muy dura, que se nos va a ir revelando poco a poco en la película. Clara es una chica muy inteligente, muy sensible, percibe muy bien las cosas, mentalmente muy madura. Sin embargo, carece de amor y de cariño. Estas imágenes recurrentes que tiene de sus padres, ¿verdad? Se acuerda cuando ella era niña, muchos momentos que le vienen a su mente y obviamente, pues, le afectan. El doctor, que se llama Aladar, para efectos prácticos en la traducción de los subtítulos, le dicen Aldo, el médico va a tener, va a empezar a relacionarse con esta chica. Aldo se va a empezar a relacionar con Clara de una manera cada vez más estrecha. Usted va a ver cómo se van a ir dando las cosas y el por qué. Y algo que es notorio es que, como muchas personas en la posguerra, vemos a los personajes tristes, desolados, melancólicos, que reflejan mucho dolor y mucha pena. Aunque para muchas personas, la relación levanta ciertas sospechas y puede resultar poco decente. Pero, como dice Clara, la situación en la que están es más difícil para los que quedaron vivos. Es más difícil para los que quedaron. Y ese, como le dije, es el título de la película. Es una película que, por supuesto, es cine no comercial, no tiene un final de Hollywood. Una película que tiene su valor en el desarrollo de la historia y los personajes más humanos. Esta es la recomendación. Los que quedaron para ver en la plataforma de Prime Video este sábado 11 de junio. Soy Jesús Taylor. Aquí le pongo mis redes sociales. Muchas gracias por escribirme en ellas. Ya sabe lo que le deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.